Bueno, en realidad no voy a intentar responder esas preguntas, al contrario. Pero vamos a ver qué puedo hacer. Y mientras se carga la presentación, cuando estaba viendo la ponencia de Marcelo, si hubieran venido juntas, alguien hubiera pensado que hubiese sido arreglado, porque venía como derechita la presentación, hacía un poco lo que quiero contarles. Y si hubiera tenido dos slides más, no hubiese sido necesario que me suba acá. Pero bueno, presentación nomás, mientras arranca. Soy Alex Pantón, vengo de Montevideo, Uruguay, pese a que me asiento, parece argentino. Soy director de tecnología en Globan, que en particular lidero el desarrollo interno de inteligencia artificial, formación en matemática y ese tipo de cosas, no muy divertido que digamos. Pero bueno, no estoy muy acostumbrado a hablar de cosas de creatividad en contexto más Globan. Me toca a veces enfrentar problemas más relacionados con los que tienen los clientes, pero me gustó darme el lujo de explorar un poco estas ideas. Voy a saltar este slide, aunque me sirve porque hubo una de las preguntas del panel anterior que usó la palabra magia y hay una frase que justo este slide no lo iba a usar, pero es una frase de Arthur Clarke muy famosa que dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y en realidad el problema ahí no es la magia, el problema ahí es el suficientemente avanzada. Si nosotros le sacamos a la tecnología el suficientemente avanzada y empezamos a entender un poco cómo funcionan los datos, cómo funcionan las distintas técnicas que hay por detrás, el indistinguible de la magia se desvanece un poco. Era simplemente una reflexión que me está demorando más de lo normal. Piensen, lo lean, lo mediten lo menos. Bien. Arranco con una pregunta. El primero que se hizo esta pregunta así como de manera formal y de hecho hizo un manuscrito al respecto fue Alan Turing y él se preguntó básicamente si una computadora podía pensar. Y en particular hay un pasaje de ese manuscrito por ahí que básicamente dice que si nosotros entendemos el cerebro de cualquier ser vivo como una máquina, básicamente regida por las leyes de la física y la química, en teoría nosotros podríamos diseñar una máquina adecuadamente programada que se comportara como un cerebro. De alguna manera, Alan Turing era bastante optimista a la respuesta de si una máquina puede pensar. Extendiendo un poco esa pregunta, justo lo que decían al presentarme, es ¿puede una máquina ser creativa? Y creo que Marcelo Giala lo respondió bastante o dio bastantes ejemplos al respecto. Y como les decía, mi idea no es responder esa pregunta, pero mi idea es al menos que si tienen un no claro en la cabeza, por lo menos se vayan con la duda. Es eliminar ese no. Pero bueno, para entender un poco qué pregunta quiero responder, esto de definir creatividad. Y la definición de creatividad más básica, la de diccionario, como quien dice, es la habilidad de crear. O sea, definición no me sirve mucho, que digamos, sería una definición un poquito más elaborada que básicamente el uso de la imaginación o de ideas originales, especialmente en la producción de trabajos artísticos. Entonces, reformulo la pregunta a, ¿una computadora puede imaginar? ¿Una computadora puede tener ideas originales para el uso o la generación de trabajos artísticos? Eso es lo que voy a tratar de explorar. Entonces, primero que nada, voy a pasar muy rápido por los conceptos porque estamos cortos de tiempo y tengo el honor de estar entre medio de ustedes y la comida. Entonces, la verdad es muy rápido. Pero tres conceptos muy grandes. Inteligencia artificial ya lo tocamos toda la mañana. Es un concepto muy amplio, bastante viejo. Es simplemente idea corta. Es la idea de que una máquina puede tener una inteligencia similar o superior a la de un humano. Me voy a quedar solo con esa definición tan amplia como ustedes la quieran tomar. Me voy a meter el particular en una forma de darle a una máquina capacidad de aprender y es a través de los datos. Lo que venimos viendo todo el día. Machine Learning es básicamente el conjunto de herramientas que yo puedo utilizar para darle a una máquina capacidad de aprender a través de los datos. Y en particular Deep Learning, que también se mencionó durante toda la mañana, es un campo dentro del Machine Learning que se dedica al estudio de algoritmos muy particulares que son basados en el entendimiento que se tenía hace un tiempo de cómo funciona el cerebro humano, que son las redes neuronales y en particular las redes neuronales profundas. Simplemente la idea, quédense con la idea, lo importante del Machine Learning es que yo le doy a una máquina la capacidad de aprender sin ser explícitamente programada. O sea, le doy la capacidad a una máquina de tomar decisiones a partir de ejemplos y no a partir de reglas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cambia el paradigma de cómo hoy entendemos la generación de software al respecto. Puse viejo, entre comillas, porque en realidad no es tan viejo el paradigma, pero básicamente si yo quiero diseñar un software y tengo, básicamente quiero crear un proceso que me lleve una entrada o una salida, ese proceso en general está regido por una lógica que hasta hace un tiempo era escrita de forma manual. Yo tenía que escribir cada instrucción dentro de mi software para que el programa hiciera lo que yo quería que haga. Hoy el paradigma cambió bastante y si bien sigo con la necesidad de crear un proceso que me lleve una entrada o una salida y piénselo de la forma más genérica posible, la lógica que rige ese proceso hoy no es diseñada de forma manual, hoy digo en este contexto de inteligencia artificial, sino que es salida de otro proceso que se llama entrenamiento, que ese sí es el que se diseña y para los que se necesitan la sociedad y el que Pero básicamente ese proceso ve como entrada el pasado de ese proceso que quiero diseñar, o sea, ejemplos de ese proceso que yo quiero diseñar. Es importante ese cambio de paradigma porque cambia radicalmente la forma en que entendemos el software. De hecho, Andrés Carpatti, uno de los autores recientes en AI y más conocidos, escribió sobre software 2.0, que es básicamente cómo entendemos hoy el software en la era de que le podemos dar a la máquina la capacidad de aprender. Entonces quédense con esa idea, como que es el concepto importante para entender lo que sigue. El ratio entre la cantidad de veces que aprieto el botón y la cantidad de slides es increíble. Y nada, como les decía, hoy las redes neuronales ocupan un papel muy importante en lo que hoy hacemos con inteligencia artificial porque deshabilitaron o desbloquearon un montón de cosas que hace de repente 10-12 años eran cosas bastante difíciles y son los ejemplos que vamos a ver ahora. No me voy a meter mucho en redes. Uno de los ejemplos más conocidos es el ejemplo de fake recognition. No me voy a meter ni loco en las cosas que tienen que ver con reconocimiento facial, ni mucho menos, pero no es que el reconocimiento facial no existiera hace 10, 15, 20 años. Simplemente se hacía de otra forma. Básicamente, cuando uno trabajaba con computer vision, con visión por computador, y tenía que hacer estos algoritmos, y cuando digo uno, digo uno. Me enfrenté con casos de estos más hace 10-12 años, uno tenía que ser muy descriptivo a la hora de desarrollar un algoritmo de computer vision. Uno tenía que diseñar algoritmos que detectaran, que se comportaran parecido a primitivas de visión, detectar líneas, detectar bordes, detectar círculos, detectar esquinas. Y en base a eso uno iba construyendo algoritmos que muchas veces tenían una heurística súper complicada para poder llegar a detectar una cara y después hacer la marking a mano y determinar cosas a mano, por ejemplo, la distancia entre los ojos, la distancia entre la comisura de los labios, el ratio de la cara. Features o características determinadas a mano para después plantear una tarea de reconocimiento. Hoy básicamente lo que tengo que hacer es darle a una máquina cientos, miles, millones de ejemplos de fotos de cada uno y que la máquina aprenda de alguna manera a ver qué hace a la cara de Aldo representar a Aldo, qué hace a la cara de Caro representar a Caro, etc. Entonces, ese es el gran cambio, el gran habilitador que empieza a ver con este tipo de algoritmos. Un paso más allá es el reconocimiento de objetos, misma idea, ¿no? O sea, hoy se puede hacer reconocimiento de objetos tipo pixel-wise, así con máscaras, de forma súper divertida. Reconocer un objeto también hace 10, 12 años en una imagen era muy difícil, era realmente uno tenía que construir en base a primitivas de vuelta una heurística particular para cada objeto que quería encontrar en la imagen. Y hoy lo hago con ejemplos, hoy lo hago con una base de datos, como bien decía Marco hoy, bases de datos de este tipo son muy, muy comunes, son fáciles de encontrar, hay mucha data para esto, entonces podemos empezar a hacer este tipo de cosas. Y otro problema que es bastante, fue como el santo grial por un tiempito hace 4 o 5 años en AI o en el mundo al menos de visión por computadora, es la parte de descripción de imágenes. Dada una imagen, no solo quiero entender los objetos que la componen, sino además quiero generar una frase que la describa. Es como moverme del mundo de imágenes a un mundo de lenguaje. Y ese problema con Deep Learning se soluciona de forma, diría hoy, bastante sencilla, con el diario del lunes, con un modelo de visión más un modelo de lenguaje en el que yo puedo tener básicamente un algoritmo que es dada una imagen, me genera una frase que la describe. Y esto se usa mucho en aplicaciones para gente con problemas de visión o ciegos, etc. De hecho, montado en lentes, en el que un lente te puede describir en un auricular la escena que tiene adelante. Pero bueno, todos estos algoritmos son algoritmos de, por complejo que sean, son algoritmos de análisis. Yo tomo un dato y trato de extraer cierta información, de entender patrones, etc. ¿Qué pasa si yo tengo el desafío inverso? Dada una frase, yo quiero generar un dato que lo represente. Y ahí este problema es como el que dispara todo este tema de la creatividad. Por ejemplo, en esto, yo le doy como entrada al algoritmo una frase que dice un pájaro chiquito con pecho amarillo y todas esas cosas, y la máquina genera un montón de imágenes que nunca existieran. Y ahí es donde se pone un poco linda la cosa. Porque imagínense aplicaciones de esto, puede haber de todo tipo. A mí me encanta pensar en la aplicación en gaming. Imagínense que yo tengo un juego, tipo Fortnite para los más chicos, aunque no veo muchos usuarios de Fortnite por acá, en el que yo tengo un mundo que necesito crear, ¿no? Y yo en vez de tener una base de datos con mil, cien mil renders de pajaritos, yo lo que puedo hacer es tener un algoritmo que cada vez que yo necesito un pajarito en pantalla, me genere un pajarito. Completamente efímero, completamente personalizado para ese momento, y punto. O sea, el nivel de personalización que se puede llegar en la experiencia, por ejemplo, de un juego, es alucinante con este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es lo que me da pie para empezar a hablar de creatividad. Primero que nada, recordando el título de la charla, ¿no? Inteligencia Artificial y Creatividad. Hay un vínculo entre tecnología y creatividad indiscutible, ¿no? Indiscutible, lo que estoy tratando de explorar es ese otro vínculo con la inteligencia artificial. Pero con la tecnología el vínculo es indiscutible. Tanto en música, en generación de música, en fotografía, perdón, en cine venía ahora, en el cine, en la danza, esto es el ballet de Berlín, interpretando una obra en la que todos los espectadores no ven directamente a los artistas, sino que los ven en distintos escenarios en los que se va desarrollando la obra. Música en vivo, todos conocen, me imagino, a Hatsune Miku se volvió muy famosa porque es una cantante que llena estadios en Japón y es un holograma, o sea, nunca supe si es alguien que canta de fondo o es grabado, pero llena estadios siendo un holograma. Entonces, la unión de tecnología y creatividad parece bastante lógica. De hecho, todos tenemos en nuestros bolsillos, yo no, porque lo estoy por ahí, pero todos tenemos en nuestros bolsillos un sistema de generación y división multimedia que es bastante más poderoso que muchos estudios de Hollywood hace de repente 30 años. Todo esto para reforzar el vínculo entre tecnología y creatividad. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Y ahí es donde empezamos a ver este tipo de ejemplos. Y les voy a pedir una mínima interacción, yo sé que son un público difícil, pero una mínima interacción, levanten la mano si conocen a alguien de estas personas, y si alguno levanta la mano, me arruina a la chava. Gracias. Básicamente todas estas caras son generadas por computadora. Voy a usar el mismo ejemplo, parecido al de los pájaros, pero un poquito más evolucionado y con algoritmos un poco más complejos. Como ven, los resultados son bastante convincentes. Si bien el algoritmo no sabe lo que es una cara, o sea, el algoritmo lo que genera es una matriz de puntos. Con algoritmos que se llaman algoritmos generativos, que fueron establecidos o planteados por Ian Goodfellow hace unos 4 o 5 años, se pueden tener resultados de este tipo, resultados de alta resolución. Obviamente estoy mostrando el mejor caso. Este tipo de algoritmos son muy difíciles de entrenar, son altamente inestables. Hay papers enteros dedicados solamente al entrenamiento de GANS, de estos algoritmos generativos. Pero son bastante interesantes los resultados que proveen. De hecho, me estaba haciendo tiempo para mostrar un poco cómo es el proceso de entrenamiento de estos algoritmos, que empiezan con imágenes de muy baja resolución y a medida que pasan las horas, las millones de imágenes mostradas y eso, avanza bastante bien en la generación de las caras. De hecho, hay algo increíble que genera caras sin saber mucho si es un hombre o una mujer. Es como que genera ejemplos de cosas que se parecen a algo que vio en su momento. No me voy a meter en el detalle cómo funcionan los algoritmos generativos, pero es bastante interesante entender su funcionamiento y ver los resultados que ofrecen. La interpolación entre caras es muy divertida. No la voy a explicar, la voy a dejar solamente porque se ve lindo. Creo que si aprieto una vez se pausa, ¿no? Y es lo que acabo de hacer y mágicamente funciona. Bueno, lo veo con las ganas. ¿Qué pasa con los algoritmos generativos? Tan lugar a lo que se llaman herramientas generativas. Hoy por hoy las herramientas que tenemos, por avanzadas que sean, y sobre todo en el mundo de diseño, son lo que se llaman herramientas pasivas. ¿Qué quiere decir? Que básicamente yo tengo que ir y hacer clic por cada cosa que necesito. La distancia entre lo que yo le pido a una herramienta y lo que la herramienta me da es nula o muy poca. Este tipo de algoritmos generativos lo que me puede dar es un poco más de distancia ahí. Es que yo pida una cosa y que el algoritmo de alguna manera vaya un paso más allá y genere puntos de datos que de alguna manera representan lo que yo le pedí. Eso es un ejemplo bien básico, pero una persona, un usuario que pinta un poco de verde, un poco de blanco, una línea, y de alguna manera la máquina entiende que lo que yo estoy queriendo dibujar es una montaña y me genera un montón de imágenes para que yo las pueda utilizar y continuar el proceso creativo. El ejemplo de style transferring, o también lo que lo manejaba, o generación de arte, también es un ejemplo bastante básico, pero que fue habilitado de alguna manera por las redes neuronales, por el análisis de imágenes con redes convolucionales. Es un ejemplo que ha súper conocido, muchas aplicaciones hoy tienen transferencia de estilos. Lo interesante de esto es que no se puede utilizar solo en imágenes, se puede utilizar en tipos de texto, en prosodia, en cómo una persona habla, en muchos tipos de datos se puede transferir estilo de un lugar a otro. Y en uno de los tipos de datos que se puede transferir estilo, acá en realidad no estoy transfiriendo el estilo, lo que está pasando es que se están transfiriendo los gestos de una cara hacia otra cara. Simplemente como entrada aparece este video donde una persona está hablando, yo tengo un montón de fotos de la persona aquella y simplemente con esas pocas fotos yo ya puedo crear un video y transferir los gestos que hace una persona con la cara. Es un ejemplo bastante divertido. De hecho, no necesito de repente un montón de fotos, ya se puede hacer incluso con una foto. Y esto es lo más parecido a los retratos de Harry Potter, que no tienen una foto y de repente se empiezan a mover, bueno, es bastante interesante este tipo de trabajo también, entre comillas, creativo. Y me voy a ir a otro ejemplo, que es en vez de tomar imágenes como entrada, simplemente lo que tomo es audio como entrada, ¿no? Lo que intenta hacer el algoritmo es predecir los gestos que una persona hace al hablar. Dado ese speech, es tratar de predecir los gestos. Y usando esos gestos, lo que va a tratar de hacer es sintetizar un video de una persona haciendo esos gestos. Y usando esos gestos, lo que va a tratar de hacer es sintetizar un video de una persona haciendo y eso me da a pensar que decimos mucho más de lo que parece cuando hablamos. Pero bueno, y llegué al ejemplo que un poco me gustaba tocar y tenía ganas de tocar, literalmente tocar, que es el tema de generación de música. Hace un tiempo tuve la suerte de conocer al CEO de AIBA, de esta empresa, que se dedica básicamente a componer partituras, a componer piezas musicales, en particular piezas musicales de música clásica para grandes ensambles de instrumentos, utilizando inteligencia artificial. Básicamente agarraron una base de partituras de un montón de compositores históricos y empezaron a entender y a generar patrones de toda esa música para generar piezas nuevas. Lo interesante de todo esto, ahora les voy a mostrar una pieza de ellos. Lo interesante de todo esto no es, de repente, la tecnología que hay por detrás, porque uno tranquilamente podría entender cómo pasa la generación y eso, sino lo interesante es que hubo una asociación de autores aquí en Europa que reconoce a AIBA como autor original y de hecho le paga derechos de autor. Y eso cambia mucho el paradigma de cómo entendemos todo, en particular la composición musical. Les dejo una piecita muy cortita de AIBA mientras preparan unas cosas y si da el tiempo, hago otro experimento. Les dejo una pie 이� Dejo Cali No es desaainden Los vernos La piecita muy cortita de AIBA Bueno, lo pueden escuchar completo. El primer disco de Aigua se llama Génesis, y es un muy lindo nombre para un primer disco. Pero es un ejemplo bastante interesante del tipo de cosas que se pueden hacer. Primera discusión antes de usar este instrumento que tengo aquí, es que en realidad la máquina lo que hace es crear una partitura. ¿No? Obviamente suena también porque se ejecutaba por una orquesta de seres humanos, en particular por la simpónica de Amsterdam. Y es como poco discutible dónde pasa el proceso creativo. Y lo voy a discutir de vuelta cuando termine de mostrarles otra pieza. Es discutible dónde pasa el proceso creativo. Si es meramente en la creación del score, de las partituras, o el proceso creativo continúa de alguna manera y persigue en la ejecución, y continúa también después de la ejecución y perdura hasta la escucha y hasta la interpretación dentro de cada uno de qué es lo que pasa con la pieza musical. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta del inicio, yo no creo que las computadoras tengan la capacidad de ser creativas, sino creo que las computadoras pueden potenciar altamente la capacidad creativa del ser humano. Ese es al menos mi razonamiento. Así que, lo último que tengo para ustedes, esta gente de Aiva, con la que tengo muy buena relación, obviamente se dedican a la música clásica. Yo les pregunté si no tenían algo para guitarra, porque soy un guitarrista aficionado, y dado mi contexto también de ser del Río de la Plata, generaron un tango, una pieza muy cortita de tango, que de alguna manera responde bastante bien al estilo. Y bueno, me la regaló de alguna manera, me la regaló esa pieza, y si ustedes me permiten, me gustaría cerrar esta charla tocando esa pieza, que es una pieza muy cortita, pero que de alguna manera también define un poco el estilo de composición de esta máquina Aiva. Así que, si quieren, y si me permiten, voy a intentar hacer eso. Y por que me aplaudan antes, pero después... Permiso. El sonido debería salir por el balbante grande, no por la computadora, claramente. El sonido debería salir por el balbante grande, no por la computadora, claramente. El sonido debería salir por el balbante grande, no por la computadora, claramente. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si me venimos de vuelta, pero bueno, lo interesante es la discusión esa entre, me parece que más que preguntarnos si una opción apuntadora puede ser creativa o no, nos deberíamos preguntar dónde el tipo de tecnología que estamos desarrollando puede potenciar el proceso creativo. Y como cierre o como conclusión final, me parece que la clave, siguiendo un poco el trabajo de esta artista china que se dedica, o diseñó junto con Google un brazo robótico para que pinte con ella, si ella no pinta, el brazo no pinta, es básicamente un trabajo colaborativo, lo importante creo que es la colaboración justamente, o sea, creo que es, capaz que es un cierre de todo el día, ¿no? De todas las cosas que vimos, que lo importante no es cómo hago una máquina más inteligente, sino cómo una máquina de repente nos puede hacer más inteligentes o más capaces a nosotros, a las organizaciones, a todo lo que de alguna manera nos rodea o se ve tocado o afectado de alguna manera por la transformación digital. Así que con eso, básicamente, es cierto. Fantástico, muchas gracias.